Creo que eso es todo Ahí ustedes se la averiguan con Ariel Yo ya no puedo más Pues aquí Ariel no es ni un estorbo ni problema Para ninguno de nosotros ¿Y tú? Estoy dejando a Ariel en cargo de la hermana de su mamá, no de ti Déjame aclararte algo Diego es como un hermano mío Es mi mejor amigo Y además él quiere mucho a Ariel Y él ha visto crecer igual que nosotros Pues él está enfermo también Mejor me voy antes que me quede Me contagie y no quiero que Ariel me vea Por fin se fue ese cobarde Mira voy a agarrar algo para que desayune Ariel Sí, ándale